Mi nombre es Marisol de la Fuente y soy Soy Sommelier. Y hoy en Vinos sin Vueltas te voy a hablar de los vinos del norte de nuestro país. ¿Por qué son tan especiales? ¿Por qué son tan característicos? Bueno, porque en el norte de nuestro país tenemos una condición que es única en el mundo. Tenemos mucha altura. Cuando hablamos del norte estamos hablando de La Rioja, de Salta, de Jujuy, de Catamarca. Estamos hablando de alturas que van desde los 700 metros hasta los 3.329 metros sobre el nivel del mar. El viñedo más alto del mundo. ¿Y qué pasa con esta altura? La uva intenta proteger, la planta intenta proteger lo más importante que es su semilla. Y por eso el grano de la uva se vuelve más pequeño y más concentrado. Es decir, más azúcar y menos agua. Pero además las pieles se vuelven más gruesas. Y en la piel de la uva encontramos los aromas, los sabores, los colores y en el caso de los vinos tintos, los taninos. Por eso no es de extrañar que los vinos del norte de nuestro país sean más intensos. En aromas, en sabores y en el caso de los vinos tintos, también en taninos. Hoy tengo conmigo, por ejemplo, estos vinos de Bodega El Porvenir. El amauta, amauta significa hombre sabio en las lenguas originarias, donde en este caso es un cavernés aviñón. Una de las cepas más cultivadas en esta región del país, luego del Malbec. También tengo un torrontés de la línea Laborum del Porvenir. El torrontés es la cepa blanca más cultivada de la región norte de nuestro país. Cuando hablo de superficie cultivada, entre todas estas provincias estoy hablando de más o menos 6.000 hectáreas. Es aún pequeña esta región y tiene mucho por descubrir y por crecer. Pero te aseguro que sus vinos son bien diferenciados que aquellos que vienen de la región de Cuyo o del sur argentino. Así que animate a probarlos. Mucho aroma, mucho sabor, mucha tenicidad en el caso de los vinos tintos y sobre todo torronteses muy, muy perfumados. Y si querés saber más acerca del mundo del vino, te espero en mi Instagram Sol Sommelier para seguir contándote los secretos de este apasionante mundo del vino. ¡Gracias! ¡Gracias!